Nos acompaña en esta oportunidad Fernan Sampiero, es gerente comercial de Yondir. ¿Cómo estás, Fernan? Bienvenido. ¿Cómo estás, Martín? Bien, bueno, ¿por dónde pasa la marcha institucional hoy de Yondir? Más allá de lo que conocemos, digamos, que vienen haciendo con las máquinas y herramientas que vienen presentando, ¿por dónde pasa la labor institucional, digamos? ¿Cómo están viendo el sector? ¿Cuál es el escenario que observan? Bueno, al sector lo vemos con un futuro prometedor. El mensaje de Yondir es, renovar uno es más el compromiso con el campo argentino, a través de tecnología de última generación, fabricada en Argentina, tanto tractores como cosechadoras, para poder poner a disposición de los productores, clientes y contratistas, maquinaria que le permita ser más eficiente y más productiva. Claro, y también este tema del desafío de lo nacional, que hasta hace poco tiempo no se daba, y bueno, ahora se ha incursionado en esto. Comentame un poco cómo lo han puesto en práctica esto, digamos. Bueno, es un plan gradual de desarrollo tanto de tractores como cosechadoras. Hoy tenemos tractores de 45 a 90 HP producidos localmente, una serie íntegra de cosechadoras, son cuatro modelos de cosechadoras con sus respectivos cabezales Draper de última tecnología. La misma cosechadora que Yondir fabrica en Estados Unidos, la fabrica en Argentina. Sí. Y esto, de alguna manera ya está, ¿se completó estas facetas de lo nacional, digamos? Se completó el porfolio, lo que estamos haciendo paulatinamente es incorporar cada vez más contenido local, que es un lindo desafío. Un compromiso que hemos asumido con el Ministerio de Industria y que venimos cumpliendo a rajatabla con el desafío de desarrollar proveedores que puedan cumplir la calidad y el costo de Yondir con el tiempo de entrega para no desabastecer las líneas de producción. ¿Pudieron avanzar en esto? ¿Se les complicó un poquito o han avanzado correctamente? Obviamente, el desafío es grande, pero cuando uno le pone foco, las cosas salen. Claro, claro. Bueno, Fernández, ¿y esta faceta de la capacitación que tiene que ver con recursos humanos? Porque, de alguna manera, tanto desde el punto de vista de ustedes como industria, desde el punto de vista de la demanda como los productores, no es una cuestión menor, digamos. ¿Cómo lo encaran y lo están trabajando? Bueno, en materia de capacitación, en septiembre del año pasado inauguramos un centro de capacitación en la planta de Baigorria para capacitar no solamente a nuestra gente, sino también a nuestra red de concesionarios y a nuestros clientes operadores de máquinas. Nosotros vendemos tecnología y si esa tecnología no se usa, el cliente está pagando tecnología muy cara, ¿no? Así que el centro de capacitación responde a eso, las aulas de capacitación que estamos invirtiendo en nuestra red de concesionarios también y la novedad que trajimos a Espoagro es un simulador en esta oportunidad de caña de azúcar para que la gente pueda ver lo que viene en materia de capacitación, ¿no? Uno aprender sobre la máquina puede ser costoso porque puede romper el equipo, puede cometer errores en el tractor, en la pulverizadora, en la cosechadora y cuando uno aprende a través de un simulador que es lo más parecido a un videojuego, se hace mucho más sencillo a la hora de subir arriba de la máquina uno está mucho más confiado de lo que va a hacer. Fernández, ¿esto surge como una necesidad de la demanda, digamos, o ustedes observaron que había ahí una faceta a trabajar? John Deere detectó que hay una necesidad a nivel global y obviamente Argentina no es ajeno a eso la gente, cada vez menos gente vive en el campo, la gente no quiere trabajar en el campo vemos que hay una alta rotación de personal, especialmente en el rubro cosecha, contratista y bueno, vemos que proveerle a nuestros clientes de soluciones en materia de capacitación va a ayudar a resolver una necesidad que cada vez es más creciente. Seguro. Bueno, Fernando, un gusto y seguiremos charlando en otra oportunidad. Gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias.